Hola que tal chicos, estoy en la tele, aquí nos encontramos con José Antonio Álvarez. De verdad que yo me siento súper orgulloso de él porque a pesar de ser cubano has interpretado tremendo papel aquí en Confesiones de Pene, solamente el título estaba durísimo de esta obra de teatro. Cuéntame cómo te sentiste al interpretar ese papel. Fíjate que teníamos mucho miedo con esta obra, traerla acá a Miami, el director sobre todo que produjo recientemente los monólogos de la vagina, pero la Confesiones de Pene, hombres al fin, es mucho más fuerte y teníamos miedo que Miami no estuviera preparado para un libreto así, pero hoy el resultado fue magnífico, de verdad que estamos felices. Indiscutiblemente señores, se lo recomendamos, ¿el público cuándo los puede seguir? ¿Dónde se van a presentar nuevamente? Bueno, nos quedan dos funciones, este sábado y domingo con este equipo, Chalín, Raúl González y un servidor. Ya viene otro elenco la próxima semana, es rotativo. Va a estar Julián Gilos, Waldo Ríos, muchos actores, cantantes, va a haber de todo. Toby en la tele, mi nombre es José Antonio Álvarez, gracias a todos por apoyar el teatro, el arte, acá en el sur de la Florida y que viva Toby en la tele.